Cruz Azul sufre para poder regresar a la senda del triunfo. Desde su última victoria en el partido de ida de semifinales ante Pumas el torneo pasado, la máquina no ha podido levantar en los más recientes partidos y con tres técnicos diferentes. Sucumbió en la vuelta ante los universitarios con Robert Dante Siboldi en el timón que le costó la eliminación del Guardianes 2020. Después perdió en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF con Luis Armando González en la dirección técnica tras sucumbir con Los Ángeles. Ahora, en su debut en el Guardianes 2021, no pudo con Santos Laguna con Juan Reynoso al frente del equipo. La máquina aún vive una crisis profunda de la que tendrá que reponerse rápidamente, si es que no quiere tocar fondo.